¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Junto a la economía, la inseguridad es el tema que más preocupa a los venezolanos. ¿Cuál es la situación real hoy de este gravísimo problema? La OLP ha sido exitosa, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Colombia y Brasil? ¿Reprimir la delincuencia acaso tiene un costo político? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Fermín Mármol García, abogado y criminalista, experto en seguridad ciudadana y profesor universitario. Bienvenido Fermín, gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí de nuevo un honor y un placer estar con usted, con su equipo y por supuesto para tratar un tema importante para los venezolanos como es el tema de la seguridad ciudadana. La seguridad es el tema, junto al desabastecimiento y la inflación, el tema que más preocupa a los venezolanos. Y además es un tema que tiene un impacto político directo. ¿Cuál es la situación de la inseguridad en Venezuela en este momento? Para nosotros el hacerle seguimiento a la criminalidad, a los modos operandi, a la violencia, es tarea diaria. Nos apoyamos en las universidades, nos apoyamos en las ONG venezolanas, también en las ONG internacionales que miden y hacen estudios con relación a estos temas de victimización. Hemos analizado los 100 primeros días del 2016, estos 100 días del 2016 versus el mismo periodo de tiempo del 2015. Y hemos encontrado dos factores importantes en dos tipos de electuales, homicidio y secuestros. En el homicidio la tasa es ascendente. Estimamos un aumento al menos del 8% entre este año y el año pasado. Y eso es grave porque el 2015 no terminó con una cifra despreciable. Pero en el tema del secuestro la cosa es aún más complicada. En el tema del secuestro el aumento es al menos del 170% con relación al año 2015. De seguir estas tendencias, realmente Venezuela escalaría rankings internacionales muy negativos en materia de homicidio y secuestro. Ya hoy están en unos sitiales muy negativos. ¿Por qué ese crecimiento del secuestro? Yo creo que no hemos podido lograr incentivar la denuncia ciudadana. Aún el ciudadano venezolano no siente confianza en sus instituciones. A pesar de los éxitos que ha tenido el CONAS de la Guardia Nacional o Antistorsión y Secuestro del CICPC, el ciudadano no tiene una conexión con estas instituciones. Creo que también el Estado venezolano ha debido de hacer campañas publicitarias, como se hizo en Colombia con el sistema GAULA, que fue muy exitoso y es exitoso en la lucha contra el secuestro y la extorsión, son planes que pudiéramos emular aquí en Venezuela. Yo creo que incentivando la denuncia ciudadana, generaríamos que la colectividad, en vez de transitar un camino directamente con el delincuente, pudiera ampararse en la autoridad. Segundo, yo creo que hay que rejustecer la autoridad. Las instituciones, yo creo que faltan más hombres y mujeres en las unidades élites de Antistorsión y Secuestro, y más tecnología, visores nocturnos, detectores térmicos, distintos vehículos de marca, modelo y año y color para que hacen labores de inteligencia, labores de encubierto. Yo creo que todo eso gravita en el tema del secuestro y la extorsión en Venezuela. Los estudios y tarlaces revelan un respaldo importante de la población, un reconocimiento a la OLP. ¿Qué crees tú? Ciertamente, el gobierno nacional está transitando un camino contra el crimen y la violencia, amparado en cuatro planes de seguridad. El plan Patrullaje Inteligente por Cuadrante, el plan Pacificación, que dio nacimiento a las zonas de paz, el plan Desarme, apalancado en una ley, y el plan OLP, que fue el último plan del último semestre del año 2015. El plan OLP, en el concepto, en el campo teórico, más que un plan, es un formato de operativo. Y por supuesto que el ver un contingente de militares y policías invadiendo un territorio controlado por el crimen, da un aire fresco, un viento fresco, y va a ser percibido por la comunidad de esa manera. Sin embargo, el impacto en la casuística es muy bajo. Quiero que me hables de ese impacto, pero cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Fermín, sobre la OLP. ¿Qué más nos puedes decir? Sí, correcto. La OLP es el último plan de seguridad, la última apuesta de seguridad del gobierno nacional, y sí trajo un viento fresco a la colectividad. Sin embargo, su influencia en la casuística criminal, en ese control de la violencia, fue muy bajo al cúlmino del año 2015. Y tiene lógica que haya sido así, porque cuando usted mueve 300, 400 funcionarios entre militares y policía, y llega como un elefante en una cristalería, en una zona popular, las bandas muy estructuradas ya han migrado. Se queda el delito muy primitivo en la zona, algunos vehículos hurtados y robados que están enfriándose, el microtráfico de drogas, tal vez esa delincuencia infantil juvenil que está allí, que no tiene logística de vehículos, automotores para irse, y rescatas unidades habitacionales de la gran misión vivienda que fueron desplazados por el crimen. Pero ese contingente, después de seis o ocho horas, se retira a la zona popular, y regresan las bandas y las megabandas criminales. Yo creo que eso ha sido el gran problema que ha habido. Una cosa es el operativo de seguridad, y otra cosa es el plan de seguridad. Tenemos ejemplos latinoamericanos, ejemplos de países vecinos, el ejemplo de Brasil. ¿Qué se hizo ante las favelas? Es desconcentrar el poder público e invadir el tejido social. Bueno, ¿cómo se materializa eso? Si yo sé que tengo problemas en una zona, en una parroquia, yo previamente, antes de mover mi contingente militar y policial a la zona, ya yo he hecho una labor social para expropiar determinadas viviendas de común acuerdo. La Casa de María, de José, de la señora Petra, porque apenas llega ese contingente militar y policial para hacer las labores de rigor preventiva y de represión legal, esas casas, se produce la mudanza porque ahí va a ir una oficina de un registro, una oficina de una notaría, una oficina del INTT, una oficina del SAIME, la estación de policía, el cuarto de mitad, y descongestionaste el poder público. Y que el Estado lo ocupe. El Estado lo ocupa y no se retira más nunca. Entonces, de alguna manera, va a venir... ¿Y las amenazas? Las bandas y las megabandas criminales van a retornar y lamentablemente se van a encontrar con un estamento policial y militar que públicamente les ha indicado, señores, esto ya, aquí está el Estado y ustedes regresar, van a confrontar al Estado. Eso fue lo que pasó en Brasil y Brasil se anotó un éxito pacificando las familias. Pero la OLP no ha ido a esa segunda fase. Se ha quedado en el formato de operativo y, insisto, la incidencia... Es bueno, pero es insuficiente. Exacto, la incidencia en la casuística fue muy pobre. La experiencia colombiana, ¿qué me puedes decir? La experiencia colombiana es muy bonita. Realmente es una experiencia distinta a la brasileña. Ahí lo que hubo fue el gran concierto de voluntades. Hubo un poder público municipal, un poder público de provincia que decidió sentar al sector privado, decidió sentar a las iglesias de los distintos cultos, decidió sentar a las comunidades para buscar soluciones en conjunto, sin importar el gobierno central. Fue un tema local, un tema provincial, y trajo éxitos en Medellín, por ejemplo, trajo éxito, por supuesto, en Bogotá. Y eso lo que demuestra es que una de las maneras de luchar contra el crimen y la violencia es convocándolos a todos. Y si usted analiza ese caso, nos damos cuenta que aquí han habido sectores de la sociedad que jamás han sido convocados. Por ejemplo, en el tema de desarme. En el tema de desarme se convocó a las iglesias de los distintos cultos para que contribuyeran con el desarme. Ahí podías tú entregar tu arma de fuego ante ese pastor, ante ese sacerdote, y, bueno, también gestionar el premio ciudadano con la línea blanca, la línea marrón, o la beca trabajo, beca estudio. Hemos tenido dos leyes de desarme, doctor Schemmel, dos en 17 años. ¿Alguien conoce algún sitio donde se pueda consignar el arma de fuego y llevarse a una nevera, o llevarse a una beca trabajo o a una beca estudio? No. Han sido manifestaciones de buena voluntad las dos leyes, pero es un plan que nunca arrancó. En el caso de Brasil, ocupación del Estado, ocupación institucional. En el caso colombiano, concertación, consenso, alianza con distintos sectores, despolitizando el problema de la inseguridad. Eso fue así. Eso fue así, correcto. Y tanto así que, a pesar de haberse aplicado una mano tan dura, tan justa, contra el crimen y la violencia en Brasil, realmente ahí no hubo temas de derecha e izquierda. Y el tema de los derechos humanos, porque personalmente te puedo decir que los delincuentes son cada vez más criminales y no son ni derechos ni humanos. ¿Qué hacer en ese caso? Comparto con usted el criterio de que el delincuente venezolano, en porcentaje que ya usted conoce, mayoritariamente del sexo masculino, menor a 25 años de edad, que su medio de comisión del delito es el arma de fuego, cada día está más envalentonado, cada día es más agresivo y cada día consume más drogas pesadas. Ese delincuente está decidido a batirse a tiros con la autoridad, policial o militar. No pensemos que ese delincuente, acompañado de sus compañeros, va a deponer la actitud ante la autoridad, inclusive estando rodeado. No tienen palabras tampoco. Bueno, lo demostraron en el plan de pacificación, en donde hubo mesas de concertación, emulando un poco a Centroamérica, donde los jefes de bandas criminales se sentaban con los jefes policiales y jefes políticos acá en Venezuela, bajo un romanticismo, de que, bueno, despongan ustedes sus armas, dejen el delito, van a recibir una línea de crédito agrícola, industrial, pero cuando estos delincuentes sacaron la cuenta y decían, para yo ganarme lo que me gano un día, necesito trabajar un mes, no me interesa. No tuvieron palabras, pero generó algo. Las bandas se conocieron entre sí, se intercambiaron sus teléfonos, se vieron el rostro y llegaron a conciertos y acuerdos. Y eso es lo que tenemos en Venezuela, una estructuración del crimen muy importante, donde hay una frase hoy día en los delincuentes, dame pulmón. Dame pulmón significa que yo estoy saliendo de mi zona y voy a ir a tu zona por diferentes razones, porque tengo un problema con la autoridad, dame pulmón y bueno, y tú me vas a dar la asistencia. Eso está sucediendo en Venezuela. Eso nació por el plan pacificación. No tengamos la menor duda de que fue un plan nefasto y que hay que tener acto de constricción, doctor Chemen. Vamos a decretar su extinción, vamos a eliminar las zonas de paz. Hoy día, las policías municipales, las policías estadales y las propias policías nacionales, CICPC y Policía Nacional Bolivariana tienen que coordinar con la Rectoría de Seguridad para determinadas zonas poder ingresar. Eso no tiene sentido en un Estado de Derecho. Al Estado le preocupa mucho el costo político de la represión. ¿Qué crees tú? Sí, lo va a ver. Hay que asumirlo. Y hay que asumirlo porque alguien tiene que proteger a la mayoría de la gente decente de un país. La mayoría de los venezolanos son gente trabajadora, honesta y que creen en la familia y que tienen principios espirituales. Alguien tiene que defenderlo y esa defensa le corresponde al Estado a través de sus instituciones. Hay que pagar el costo político de desmontar los microestados, de desmontar lo que hemos llamado modernamente los bloques criminales en Venezuela. Nosotros hemos identificado ocho grandes bloques criminales en Venezuela que están albergando unas 100.000 personas que todos los días atentan contra la gran familia venezolana que son 30 millones de habitantes. Este país no lo pueden dominar 100.000 sangaletones, 100.000 hombres y mujeres que se dedican al delito violento pero también al delito de astucia. Hay que darles con contundencia a las bandas, a las megabandas, a los colectivos armados y violentos, a los pseudosindicatos de la construcción, a los pseudosindicatos mineros, al pranato carcelario y por supuesto al jordín de la corrosión y al jordín de tráfico legal de droga. Hay que golpear los microestados, demostrar que hay una mano justa dentro del ámbito legal pero si hay un costo político. Insisto, que cuando se enfrenten a los criminales violentos va a haber muchos muertos porque no están dispuestos a entregarse y allí hay que sentarse con las ONG, explicarles lo que está pasando, hacerse acompañamiento con el Ministerio Público para operaciones especiales, preconstituir pruebas a través de la tecnología. Podemos tener ya una filmación en tiempo real de la operación de seguridad para proteger jurídicamente a nuestros funcionarios preconstituyendo pruebas. Todo eso se puede hacer bien coordinado, con muchos recursos y con un apoyo político. Los pranes que se han refugiado en las cárceles, ¿cómo entender que no son reprimidos? El pranato carcelario en Venezuela tiene tal vez una década, unos 10 años. Surgió, emergió de la denominada pernota judicial. Mientras que tú me logres que en las cárceles no haya muertos y no haya motines, yo te cedo concesiones. Y le dimos concesiones como que los viernes a domingo los presos atrás del pranato carcelario llevarán a familiares, amigos y bueno, hubiese bailantas y todo tipo de fiestas inclusive publicitadas por algunas emisoras radiales en el interior. Eso fue pernicioso y fortaleció a estos criminales. ¿Qué hacer en ese caso? Yo creo que sin lugar a dudas tenemos tres cosas que controlar del preso venezolano. El movimiento de dinero circulante, las comunicaciones y las armas de fuego. Empecemos por lo más sencillo. Vamos a bloquear de las comunicaciones. Paguemos el costo político de tumbarle las comunicaciones de data y orales a través del sistema bloqueador de llamadas telefónicas es una opción o a través de la obligación que tienen las compañías que dan este servicio de bloquear las señales en esa zona a través de las celdas controladas por ellos. Y alguien dirá ¿y los derechos humanos del preso del privado de libertad? Bueno, ese preso que está esperando sentencia o ya está condenado y nos debe algo a la sociedad tiene sus teléfonos públicos que pertenecen al Estado venezolano y que la llamada sea gratuita por tres minutos de duración pero hay una grabación previo a la conexión de la llamada y al culminar esta llamada se emitió a la cárcel para tumbar el tema de extorsiones para tener también la guía con quien se está comunicando para ver el tema de sicariato trata de blanca eso podemos hacerlo yo creo que es una manera pero paralelamente a ello hay que construir más cárceles porque si con el 92% de impunidad o sea que realmente los delincuentes están en la calle hoy día el hacinamiento carcelario es del 200% y el hacinamiento de privados de libertad en estaciones de policía es del 600% vamos a necesitar más sitios para meter gente que está dañando a la gran familia venezolana que más puede hacer el gobierno que podemos hacer los ciudadanos la respuesta cuando regresemos a los comerciales ya venimos que sucede en el país tendencias del acontecer nacional en análisis situacional que sucede en el país tendencias del acontecer nacional en análisis situacional te preguntaba Fermín que puede hacer el estado que podemos hacer los ciudadanos de manera muy concisa yo creo que el estado venezolano tiene que innovar hagamos algunas cosas distintas para ver los resultados ejemplo el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas que es una columna vertebral de la indiciología de la investigación criminal bueno tiene un déficit del 300% de funcionarios vamos a eliminar el reclutamiento de achilleres pasemos al formato de reclutar profesionales vamos a robustecer esa policía que a través de nuevos profesionales físicos químicos biólogos matemáticos en fin dos bueno sin lugar a dudas tenemos que recomponer el presupuesto para hacerla crecer rescatando la meritocracia número dos eliminemos la presencia de la dirección militar en las policías nacionales y municipales dejemos que sean de estamento civil manejado por los propios funcionarios formados en dichas instituciones número tres vamos a publicar el portal de los más buscados online con convenio con las televisoras para que en los noticieros salgan los rostros de los más buscados y planteando recompensa no viola derechos constitucionales premiar la cultura ciudadana vámonos ya al formato de recompensa del formato de la delación porque la ciudadanía tiene que premiarse vamos a hacerlo innovando en ese tercero demos el paso de ya bloquear las señales telefónicas en las cárceles venezolanas y empecemos a construir con el sector privado las nuevas cárceles más pequeñas y más modernas son cosas que darían viento fresco militarización yo creo que viendo de la represión si yo yo quiero ser honesto con usted el militar no debe estar en seguridad ciudadana válido todos estamos de acuerdo pero si a usted le dicen que el CICPC le falta 300% de personal y a las policías uniformadas le falta el 100% de personal en calle dejamos a la gran familia venezolana sola nosotros necesitamos la fuerza militar por lo menos la guardia nacional que coadyuve en temas de prevención del crimen de prevención del delito que esté sumado a las fuerzas de patrullaje y de custodia de nuestras calles avenidas plaza y parques pero el estamento civil policial no puede estar subordinado al estamento militar tenemos que darle invertir los roles el militar viene a auxiliar la labor del policía no viene a hacer la rectoría de la seguridad ciudadana ese es el cambio que yo le daría pero puede participar en la represión y ocupación de territorios tiene que participar el poder de fuego de las bandas y las megabandas el poder de fuego de los colectivos armados violentos hacen necesario que en esta primera fase de un cambio de políticas públicas el estamento militar acompañe a las fuerzas Brasil es uno y también en Colombia los ciudadanos que podemos hacer yo creo que el venezolano tiene que tomar una decisión mayoritaria si se comporta como un habitante o como un ciudadano el habitante es un ser sumiso un ser que dejó de soñar un ser que piensa que así está condenado a vivir siempre o que así siempre vivió un ser que desprecia sus instituciones el ciudadano sabe y comprende que tiene que fortalecer las instituciones que tiene que denunciar que tiene que opinar que tiene que reunirse que tiene que conversar que tiene que votar que tiene que premiar lo bueno castigar la mano y que tiene que organizarse yo voto porque el ciudadano comprenda que tiene que despertarse dejar un poquito atrás el negativismo y conquistar su sueño dentro del ámbito legal evidentemente pero conquistar su sueño y una de las maneras de conquistar los sueños es organizándose opinando ejerciendo todos los derechos participando participando pero por otro lado que sigan elevando la sana malicia y el sentido común que restringe aparte de sus libertades individuales porque hay una delincuencia que realmente no tiene ningún escrúpulo y una de las maneras de minimizar el riesgo es restringiéndonos esto se trata de una lotería trata de comprar menos tickets de esa lotería para que no salga premiado ese número y tu familia esté bien gracias Fermín por este extraordinario análisis situacional fue un placer para mí y ahora las conclusiones combatir la inseguridad es un desafío que debe convocarnos y comprometernos a todos los venezolanos sin excepción gobiernos partidos políticos instituciones consejos comunales y ciudadanos debemos unirnos para derrotar a los criminales y delincuentes antes de que estos acaben con nuestras vidas y destruyan nuestra sociedad así culmina este análisis situacional los invito a seguirnos por nuestras redes sociales arroba interlaces y arroba asituacional o visítenos en nuestro portal web interlaces.com soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional hasta pronto ¿qué sucede en el país? tendencias del acontecer nacional en análisis situacional nacional ¡Gracias!